Creo que el cambio verdadero, sin duda, nos queda con Andrés Manuel. Primero, no vengo de familia de Abolengo, dos, de Abolengo de panistas, ¿no? ¿Se integraría al interior del partido de Morena? No, no, y lo digo por esto, no tiene que ver con Morena en sí, tiene que ver con una decisión propia de Tatiana. Tatiana ha decidido, desde que salí del PAN, nunca más volverme a meter un partido, porque creo que desde la sociedad civil le sumo más a mi país. Creo que coincido bastante y creo que tanto Maquillo como Andrés Manuel son dos hombres que aman entrañablemente a México, son dos hombres que han luchado y han sido tesoneros porque este país avance. Creo que las redes sociales juegan un papel muy importante, tanto en la campaña y en la manera de jugar o colocarte en este esquema con la juventud, con la gente que utilizamos redes sociales. Estar subiendo contenidos, tenemos que informar, y lo pongo yo así, tenemos líder, tenemos equipo y tenemos plataforma, y esto nos permite, y eso tenemos en el objetivo propio, comunicar con más rapidez, comunicar de una manera más creativa, más divertida, sacar esta parte de que la política es cosa seria o no más aburrida, sino poderla poner al alcance de todos, y en ese sentido creo que lo hemos hecho y lo hemos hecho bastante bien como equipo. Y hasta dio para darle pie al otro equipo de campaña, de crear una frase de campaña, el famoso yo mero. Así es, yo creo que en su momento habré de cobrarle regalías. Sí, 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 yo creo que sí, en su momento habremos de hacerlo. Estamos en el tramo casi final. Este exceso de confianza no es peligroso para el equipo, ¿cómo lo están tomando ustedes? Bueno, yo no creo que sea exceso de confianza porque no hemos parado de trabajar, no hemos bajado la guardia en el trabajo, sino todo lo contrario, y el propio Andrés Manuel no lo ha pedido a todos los candidatos, se los ha pedido al equipo propio de trabajo que salgamos a redoblar esfuerzos. Él sigue haciendo la chamba, no para de dejar de trabajar, nadie ha bajado la guardia, lo que quiere decir es que estamos trabajando con el mismo ahínco y con la misma fuerza y el mismo ánimo del primer día.